No, yo no soy lindo, yo ya soy hermoso ¿Te sentís hermoso? Sí, soy hermoso, es una cosa, yo creo que gracias a mi mamá Yo me levanto todos los días y no puedo creer que estoy más lindo que ayer Aquí estoy yo en la mañana, aquí estoy yo en la tarde, aquí estoy yo en la noche Y aquí estoy yo los días libres A la novia hay que cuidarla porque si no lo haces tú, lo hace González Si te preguntas quién es González, el que entra cuando tú sales Es muy bueno, es muy bueno Un niño que le dice a la madre, mamá, papá dice que se va a tirar por el balcón a la calle Dice la madre, niño dile a tu padre que yo le he puesto dos cuernos, no dos alas Sabías que si tenés una capa de por lo menos 5 centímetros de grasa en el cuerpo Podés detener una bala de 9 milímetros y de esa forma evitar que llegue a tus órganos vitales Así que no estás gordo, estás blindado Mateo 19.5 Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer Por tanto, ahí pone por tanto, le he violando ¿Tú sabes en qué se parece un avión y una silla? ¿Un avión y una silla? ¿Sí? No, no lo sé Es que el avión va para Kansas City ¿Y la silla? Y la silla reposite Kansas No puede ser ¿Vos sabés que un amigo cerró la farmacia? No le queda más remedio ¿Cómo come la basura? ¿Cómo come la basura? Con tenedor Yo siempre me levanto a las 3 ¿Y cómo lo haces? Pues digo, a la 1, a las 2 y a las 3 y me levanto Yo ayer metí un libro de récord Guinness a una licuadora ¿Eh? Batí todo lo récord Si Karen en inglés es carro y men en inglés es hombre Mi tía Carmen es un transformer Dice, vecino, ¿qué? Baja la música Dice, no, sube tú Yo tenía más plata en la visitera ¿Vos menos en este? ¿Qué erizas? Mira, querida Yo tenía mil pesos Y ahora tengo doscientos ¿Gordín, lo escuchás? ¿Apas que te estoy sintiendo últimamente? ¿Qué? Que no llegamos a fin de vida Quiero mi dinero Mi cuerpo, mi decisión Hoy no me baño Mañana tampoco El agua es para las plantas El jabón es para la ropa Ándale, no mames, Murento ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las diez menos diez Dijo, arce, entonces no tenéis nada Acompáñame al doctor Dijo, vamos, hombre Yo te acompaño, doctor Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo Ramón, Manolillo, el Pepe Toño Dijo, oye, ¿y para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de cinco a seis Dijo, pues es que este nada más recibe de seis